Hola, ¿qué tal amigos? Este es un video que no me hubiera gustado haber hecho, pero no sé de dónde se le metió la idea de que mi abuelo quería ser youtuber y... Hola, perro. Yo quiero ser youtuber a como es del lugar. Pero, don Pedro, ser youtuber no es tan fácil como solo ponerse a grabar una cámara. Tienes que meterle corazón y no hacerlo por el dinero. A mí me vale queso. Yo quiero ser como mi dios, Jenny Pantoja. Don Pedro, pero es que para ser youtuber no necesita basarse en otros influencers. Tú tienes que ser un influencer. Tú tienes que ser el que suba los videos, no ellos. Deja de ser locuras y mejor crea mi canal. Está bien, don Pedro. A nana, eh. A nana, eh. Que nadie a mí me diga lo que tengo que hacer. Ah, pienso que lo hemos perdido. Hola, ¿qué tal? Yo soy don Pedro y quiero ser yo youtuber. Hola, ¿qué tal? Pedro Lovers. El día de hoy vamos a hacer el habanero chanets. Don Pedro, ¿estás seguro de todo esto? Cállese, perro. Estoy seguro. Bueno, amigos, vamos a empezar. Don Pedro, ¿estás bien? Quítate al perro. ¿Cuántas vistas tuvo mi video? Apenas llegó a las 20 vistas, don Pedro. En nombre del pelón de Brave 6, ¿qué estamos haciendo? Y fue así como don Pedro, el mismísimo don Pedro, y ya, bueno, don Pedro, empezó a pensar para un mejor video. ¡Dame ese periódico! ¡Latín, lo... 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 loben, es gay! ¡Este no, dame el otro! ¡Espectáculos! De esto es lo que haremos nuestro video. Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien en este día de sal... viernes de salseo. Mi nombre es Pedro RG1. Y en otras noticias, Maribel Guardia se postula para presidenta. Eh, don Pedro, no hablamos de noticias de la tele. Palomo es arrestado por burlarse de la chaviza. Nos acaban de mandar un video donde Jerry Patoja maltrata a su niña. Ay, Jerry, cuánta maldad hay en ti. Es que ningún video que hemos sacado ha funcionado. Pero, don Pedro, es que no ha sido original. Pero, ¿por qué no habla de tenis? Es lo que está de moda. Ey, 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 ¿qué pasó, Ricos Suaves? El día de hoy vamos a mostrar grasita pura, grasita pura. Ey, ey, ¿qué pasó, familia? Hoy vamos a mostrar la grasita pura. Familia, vamos a empezar a ver esos tenis. Bueno, tenemos los primeros tenis. Cuéntanos algo de él. Estos son los... Firma, mafanzuño, solista. Vaya, vaya la grasita que tenemos. Bueno, estos son... Este es el par. ¿Usas en tus conciertos? Es correcto. Son los de Paquito, el barrio. Colaboración con Jordan 7. Guau, guau, es una joya. Este es todo por hoy. ¿Puedes decirme en tus redes sociales? Bueno, abuelo, todavía no tengo redes sociales. Vaya, vaya, que sarcástico es el pillo. Bueno, amigo, gracias por vernos. Ya, sáquese con su jefa. A ver, mocoso, ven para acá. ¿Qué pasa, abuelo? A ver, ¿cómo nos fue el nuevo video? Eh, aumentamos suscriptores, subimos las vistas, abuelo. No me digas, abuelo, dime, don Pedro, yo tú. Solo por mi Dios, Jerry Pantoja, no te doy otro más. Antes de hacer otro video. Eh, podríamos hacer un video de caridad, pero de las vistas que salen del corazón, porque eso necesitamos. Eh, abuelo. Regalar juguetes a los niños necesitados. Venimos a una comunidad que lo necesita. Vamos para allá. Aquí tenemos a la primera niña pobre, que se llama Xochitl. Pero me llamo Yoselin. ¡Cállese! Como podemos ver, estos juguetes ya están desgastados. Pero me los di mi mamá de reyes. ¡Cállese! Dinos, ¿cuántas veces comes, pequeña? Pero como contigo, abuelo. ¡Cállese! Como podemos ver, está llorando la pequeña. Ya no me pegues, abuelo. ¡Pobre pequeña! Bueno, amigos, estamos haciendo un sorteo de microondas. Lo único que tienen que hacer es compartir y seguirme. Y seguirme, no olviden seguirme en Mixta o al Pelón de Versailles. ¡Hasta la próxima! Don Pedro, al parecer, nuestro vierno que se dieron cuenta que era un poco arreglado. Le dije, Don Pedro, si no lo haces con el corazón y no por el dinero, nunca vas a prosperar en YouTube. En nombre de mí, Califa, creo que siempre tuviste razón. Ya no voy a hacer más esto por dinero. ¡Por fin entendí! ¡Donde está el microondas!